que pasa quebron ronda número 14 del torneo gelatina royal contra royal con queso vemos que el marcador está ahora mismo 32 a 15 está muy difícil pero matemáticamente no imposible para gelatina bueno y vemos que toca serratovsky por parte de gelatina royal contra migue migue 3 por parte de royal con queso bueno recordamos que migue hizo dos partidas muy buenas con con 2 a 0 sendos 2 a 0 y bueno y serratovsky pues perdió una 1-0 y empató la otra y bueno a ver a ver qué es lo que lo que pasa a ver si a ver a ver qué es lo que nos depara tenemos por aquí a nuestro amigo jd qué tal buenas pues justo te estaba escuchando no yo quería decir un poco pero bueno ya lo has dicho tú lo de el tema de migue no en las partidas que hizo a mí fue destructores que fue también muy bruto entonces decir que jugó mejor que destructor y después de lo que hizo destructor es difícil no pero a mí migue si recuerda a la gente las partidas que hizo con ese mazo súper rápido como como esperaba justo porque además jugó contra un cero y justo esperaba que plantara la choza para atacarle por el otro lado y como además las dos partidas de reventó las dos torres de corona yéndose incluso a por la última torre a mí fue me gustó muchísimo porque es un mazo que a mí la verdad personalmente me gusta muchísimo con con eso con esas cartas para atacar montapuerco y duende y si también te acuerdas defendiendo con esa valquiria y mago de hielo que fue una de las defensas yo no he visto defender así a tanta unidad y reventarla y sacar una línea entera entonces bueno a ver en esta partida si vemos cosas parecidas y si disfrutamos con esos mazos pues vamos a darle al primero jd y así bueno si vemos si vemos lo que llevan no que de momento por lo menos en caso de migue yo creo que lleva el mismo mazo porque ese mazo me lo conozco porque lo uso y ese mazo vaya y vemos como tiene ya encima pensándose de sí sí directamente tira ese montapuerco con duendecillos tiene esos esqueletos para defenderlo y ahora le pone ya un 1 una horda de esbirros pero claro cuál es el problema los duendecillos montapuerco con la horda de esbirros no se distraen encima le ha metido se está y vemos como simplemente con ese primer push pues ya le ha quitado media torre hace rato no ahora sí que ya le pone la princesa que empieza a hacerle daño pero bueno él tira a su mago de hielo que se baja la princesa y nada más empezar pues migue que tira media torre y ya ha ciclado le tira un montapuerco y ahora sí que ya tiene torre infierno yo creo que ha sido el principal problema de ese rato el no tener la torre infierno del primer ataque y ahora él hace lo mismo no pero bueno migue ya que ha ciclado y tiene ese montapuerco preparado y ahora sí que bueno va a llegar su montapuerco con dos duendecillos perdón pero simplemente pues le tira ese zap se lo carga todo y ya vemos como ha empezado migue muy bien yo yo comparto mucho la estrategia que ha hecho migue no que es directamente sabemos que la mayoría de gente sólo tiene un edificio para defender no pues yo por ejemplo sólo llevo el cañón hay gente sólo lleva torre infierno es raro hay gente a lo mejor que sí que lleva el tractor con un edificio pero no es lo normal no entonces simplemente migue digamos ha probado suerte ha dicho a ver si no está el edificio ese rato que no tenía la torre infierno en ese momento y no ha podido defender con con torre infierno y vemos simplemente como en ese primer pulpo ya se ha llevado media más de media torre no entonces pues es la partida que la empiezan causar ahora sí que ataca con valquiria y mago de hielo ojo porque porque bueno lo defiende con la horda de espirro la valquiria pasa y empieza a meterle a la torre y ojo que tenga cuidado que si no se la baja se la deja ya 251 recordemos que migue lleva el rayo que hace más de 300 así que ya tiene asegurada prácticamente una torre salvo que haga algo raro como que nos va a tirar el rayo y suponemos que empezar a tirar para la otra torre y sobre todo a que no le tire ninguna no pero bueno ya ya sabemos que eso es bueno no lo sabe ese rato pero pero nosotros sí que bueno si lo ha estudiado del anterior claro si sabe que lleva el mismo mazo sí pero bueno él directamente se va al ataque bolazo de fuego muy bueno pero con la mala suerte que no le da el cañón es decir está muy bien tirada yo ha tenido la mala suerte pero lo ha tirado en la zona que normalmente se coloca el cañón y si se lo hubiera puesto el único malo claro miguel defiende con la valquiria que contra el montapuerco es muy bueno no sólo por el montapuerco sino porque tiene esos duendes de cuchillo y a los duendes de cuchillo la valquiria con el giro con el giro de acto se los carga no valquiria que encima estaba a punto de llegar y que ya le hubiera terminado de tirar la torre ese rato que vuelva a hacer lo mismo pero bueno es un ciclo ahora sí que ya le intenta otra vez dar el cañón pero miguel muy inteligente que se lo ha movido y ha conseguido que no se lee que no le diera el bolazo al cañón y claro que el cañón aguantará un poco a ese montapuerco que sólo ha bajado y que ya está atacando por el otro lado y le deja la torre a menos de la mitad y ahora directamente a mí que le tira el rayo primera corona para mí que vemos que quedan 12 segundos princesa con princesa con montapuerco el montapuerco que ahora sí está frenada muy bien por el mago de hielo y por el rayo esos duendecillos para la princesa y bueno le hice ya web player 1 0 para mí y primera partida para mí y para arrollar con pues colocamos el colocamos el 1 a 0 en el marcador y bueno ahora mismo el campeón del torneo es real con queso matemáticamente ya sí ahora sí ahora 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 mismo ya sería el marcador 33 a 15 y por las partidas que quedan no sería posible pero bueno jd vamos a seguir disfrutando de este maravilloso torneo no tiene claro claro la pasita las partidas van a ser buenas vamos a aprender mucho sobre todo y y bueno a ver un poco si reacciona ahora mismo serratos que no contra miguel a ver qué es lo que pasamos a dar al siguiente y a ver si hay cambio de mazos o que bueno vemos que miguel lleva el mismo y serrato si creo que ha cambiado porque lleva ese bomber que no lo llevaba también lleva el cañón que no llevaba llevar a torre infierno como iniciado con montapuerco y con y con el bomber muy buena valquiria para quitarse al bomber pero bueno el montapuerco que prácticamente llega entero zapeó defensivo y bueno empieza a hacerle daño le dice miguel playa porque bueno ahora ha sido él el que ha iniciado con un puz muy bueno y le ha quitado más de mil y la valquiria que llega da un giro de hacha pero bueno el primer puz bastante favorable para serrato no iba a comentar que una de las claves para mí de la primera partida sobre todo también ha sido que miguel defendía al montapuercos con cañón y serrato lo defendía con torre infierno cuál es el problema claro son de diferencia dos de diferencias para defender a lo mismo no vemos como con el cañón si sólo viene el montapuerco lo puede defender y con la torre infierno también pero claro lo ha visto se rato si yo creo que por eso ha metido ahora mismo y llevan un mazo prácticamente igual no cambiamos que uno lleva el bomber y el otro lleva la creo que la valquiria y no sé si por lo demás el mazo es el mismo bueno lleva un desbirro de tres y el otro lleva también los duendecillos de los duendecillos de lanza pero pero sí mazo un poco más caro no creo que incluso valen el mismo coste vemos como serrato ha intentado iniciar la miguel por la derecha que defiende bastante bien con el cañón y esos duendecillos de tres y hace lo propio ese rato no defendiendo la valquiria el mago de hielo con con los esbirros de tres y con el y con el mago de hielo entonces pues bueno esta de puz que queda en tabla miguel una vez más ha ciclado el montapuerco con dos duendecillos de lanza tiene preparado el zap que yo creo que no se lo va no lo va a tirar al final no lo tira simplemente deja que esos duendecillos haga un poco de daño a la torre y al bombero y se lo guarda no y ahora que viene ya ese bomber miguel que tiene cargada la valquiria le tira la valquiria que sólo recibe un impacto y ahora que se va a tragar por la torre y cerrado que le coloca el mago de hielo en defensa que es una carta muy buena porque la valquíria ya de por sí es una carta lenta y con el mago pues ya vemos que simplemente llega le da un golpe de hacha al mago y cerrado que ahora sí que tiene que encargado un puz muy bueno pero miguel que directamente tenía la elixir a tope dice no yo te tiro el rayo muy buen rayo una vez más el cañón adelantado para que el bolazo de fuego no se lo lleve y una vez más que sí que se consigue limpiar a todo lo que le viene y para mí miguel que está sabiendo leer muy bien las defensas de esa sobre todo esa bola de fuego que siempre intenta reventarle al cañón y que eso le está dañando a la torre pero al cañón no y bueno ahí vamos no ahora ha colocado miguel a mala suerte de que el mago de hielo va ha colocado demasiado atrás pero como es un mazo tan rápido vemos como le da tiempo a colocar esa valquiria ese cañón y lo ha evitado no ha tenido la mala suerte que el mago de hielo estaba muy atrasado hace rato que lo ha visto así que le da un bolazo de fuego al mago de hielo y debilita un poco y pero bueno ahora miguel que tiene ese ataque viene con montapuerco y viene con con esos duendecillos mago de hielo en defensa muy bueno pero le tira el rayo y le mata al mago de hielo al cañón y vemos que bueno miguel como ahora mismo el elixir está por dos y que puede ir usando ese rayo que es la carta más cara de su mazo con diferencia y quedan 10 segundos torre de miguel a 800 torre de cerrato a 1300 vuelve a tirarle lo de la bola de fuego y bueno los tres minutos sí que podría darle más guerra no el problema es que bueno ahora es miguel que viene con valquiria mago de hielo montapuerco le tira ese cañón y miguel que cara tira su duendecillo consigue matar al bomber el mago de hielo que para mí está siendo muy clave para que no haga más daño de la cuenta el montapuerco y un rayo más una torre a 600 la otra a mil y bueno ahora vuelve el duendecillo sí que llega 550 a la torre miguel que también a la mitad de cerrato y bueno ahora que inicia un punto distinto con esos esbirros de tres ese bomber y ese montapuerco bolazo de fuego que se quita muy bien a los duendecillos el mago de hielo que es el que le va a salvar el bolazo perdón el martillazo del montapuerco ya se le iba y ahora miguel que ataca el cañón para distraer al montapuerco esbirros para defender vemos como está cargando el rayo y yo creo que no yo creo que no lo va a tirar directamente coloca el mago de hielo en defensa le pone el cañón y la valquiria para que mate todo lo que viene detrás del montapuerco y ahora que no lo parece que sí sí le tira la bola de fuego es decir que la torre se la deja un bolazo de fuego pero ojo que miguel así que ha acumulado más unidades viene valquiria vienen duendecillos el cañón que lo pone delante pero ojo que viene todo le está pegando al cañón sapeo muy bueno el rayo y ahora viene la valquiria valquiria que se pone bajo torre torre a 400 torre a 200 zapeo defensivo y miguel es y la torre gracias a ese tag que le ha distraído todas las defensas perdón todas las unidades bueno bueno 1-0 para miguel y bueno y total de la eliminatoria 2-0 la clave para mí sin duda alguna en la diferencia vamos ha sido los rayos y sin el rayo no gana sin el rayo no ten en cuenta que claro con el rayo miguel lo que hacía siempre era hacía daño al cañón que lo destrozaba hacía más daño al mago de hielo con lo que estaba defendiendo y le dejaba vía libre al montapuercos claro es que lógicamente cuando miguel ya le había dado tiempo de cargar el rayo el montapuerco suyo estaba muerto porque entre el cañón y el mago de hielo lo habían matado no para mí han defendido los dos muy bien sobre todo con esos magos de hielo no veíamos como venían muchísimas unidades del uno hacia el otro no y simplemente con ese mago de hielo y ese cañón que iban colocando conseguía ralentizar a todas las unidades para que el cañón le fuera haciendo daño no y bueno muy clave esa última jugada de miguel sobre todo con la valquiria un pelo ha tirado el zap justo para que la valquiria pudiera dar un golpe más de hacha y ese zoom de un minuto de un segundo perdón que sabemos que hace el zap ha sido lo que le ha facilitado el último golpe de hacha y ha sido partida para miguel porque si no simplemente en el próximo pues ese rato tenía la bola de fuego y con la bola de fuego que ganaba la partida también realmente realmente sí bueno vemos que que el marcador queda 34 a 15 ya hemos dicho real con que eso se adjudica este torneo y vemos el mvp que bueno que se coloca y miguel era el único que podía alcanzar a destructor pero se coloca y tercero empatado a puntos con el segundo con fujur a seis coronas y bueno también damos por fin y quitado el el mvp lo único que puede quedar es bueno directa directamente lo único que puede lo único que nos queda es ver espectáculo en las dos rondas que quedan y hombre yo viendo lo que queda por ejemplo pues en el lado de gel latina je que no ha jugado para esta segunda ronda no que normalmente pues hoy estaba viendo yo mismo el top y normalmente pues un jugador top 10 de españa normalmente también es el de los niveles 10 el nivel 10 más alto de españa no creo que los únicos que están allá y con él pues son algunos de nuestro clan como puede ser carlitos o darco que también suelen estar dándole guerra pero hay que decir que él normalmente es el mejor nivel 10 de españa suele estar en torno al puesto 5 o 6 de del ranking españa y el jugador normalmente de gelatina royal que está más alto en el top españa y bueno es un jugador que la primera partida es primer perdón en la primera ronda ganó sus partidos y que todavía tiene que jugar y seguramente sea un jugador que el espectáculo porque también sé que va a torneos y y a ver qué tal lo hace entonces pues sí quedan todavía jugadores muy buenos por por jugar por ejemplo nuestro lado pues diego más no que es la primera en la primera ronda perdió pero fue el que ganó nuestro torneo interno para acceder a este torneo es decir que le ganó a destructor le ganó a a echar a bueno a los demás porque sí le ganó a le ganó a todo y le ganó a destructor que es el mvp del torneo entonces pues pues también es un jugador que que seguramente haya ganas de verlo entonces pues bueno que la gente sí sí tiene ganas de ver buenos partidos que que siga viéndolo porque aunque esté ya decidido seguro que hay partidas muy buenas como esta mismo no que que se ha decidido sobre la bocina con con ese tan milagroso de última hora y seguro que tendremos alguna partida más así que la gente tendrá ganas de vela pues sí pues bueno pues muchas gracias jb tendremos en las dos últimas rondas aunque este sí por supuesto claro yo tengo ganas también de ver cómo acaba esto y si gelatina al final pues también por ese orgullo propio que seguro que tiene tendrá ganas de despedirse con victoria y seguramente quedará mucha guerra entonces seguro que tendremos partidas emocionantes bueno pues lo dicho muchas gracias y nada chicos a vosotros pues esto si os ha gustado like comentar todo lo que queráis sé que hay mucha gente que está diciendo que le gusta más en la otra manera de hacer los torneos con eliminatorias hay gente que que me dice que le está gustando la guerra esta con la guerra de clanes bueno opinión hay para todos el siguiente ya lo voy avanzando será a eliminatorias y tenemos ahí bueno unos clanes bastante potentes ya iremos anunciando y bueno chicos lo dicho like comentar suscribirse el que no esté suscrito y mucha suerte en vuestros ataques